hola hola saludos a todos gracias por estar de regreso en el canal y bueno como ya vieron en el título este vídeo es una reseña de los glitters camaleón esta reseña es una petición de lidia bachan en el vídeo anterior donde yo les mostré mis compras ella me comentó que si podría compartirle un vídeo donde yo ya tuviera estos glitters aplicados en un tip así que pues mi hermosa lidia decidí hacer cuatro de las mezclitas o utilizar cuatro de los glitters que me llegaron para que pues los puedas ver y veas tú cómo se ven ya aplicados en un tip y bueno pues aquí voy seleccionando yo los glitters que quiero mixtear estoy utilizando los grandecitos que me llegaron lo estoy combinando con un glitter extra fino camaleón en más o menos de la misma tonalidad una disculpa aquí que mi cámara se friso pienso porque pues estoy moviendo muy rápido mis manos y pues se friso pero pues aquí ya se compuso la imagen y bueno pues estaré utilizando estos contenedores que son de 20 gramos estaré aplicando dos de los mixes en cada contenedor estaré aplicando el acrílico cristal en cada contenedor y pues estaré realizando más o menos la mitad del contenedor para pues mostrarles cómo queda ya aplicado este glitter y bueno mis chicas pues algunas de ustedes me pidieron el link algunas de ustedes ya se los compartí otras me voy a dar el tiempo de compartírselos las que no vieron el vídeo anterior y quieren el link de los glitter me lo hacen saber aquí en los comentarios para compartírselos o igual tal vez me dé un tiempo de agregarlo la verdad he estado muy ocupada ustedes saben que yo trabajo aplicando uñas acrílicas así que pues últimamente estado bastante ocupada gracias a dios y pues solo les comparto videitos pues dándome un tiempecito o cuando tengo un tiempecito verdad así que pues bueno mis chicas estaré aplicando los glitter en los contenedores aquí al sacarlo de la bolsita cuando ya van sacando ustedes la cuchara de la bolsita como que los glitters se vuelan se alocan así que pues aleje los otros contenedores con acrílico para que no fuera a caer allí dentro y pues así no hacer un reguero bueno aunque ustedes ya me conocen el reguero obviamente lo voy a hacer y bueno pues aplique el glitter grandecito y después de eso aplique el glitter más finito y yo aquí junte las dos tonalidades el glitter extra fino con este que este viene fino mediano y un poco más grandecito pero pues yo decidí aplicar el extra fino que es de la misma tonalidad de el otro que ya viene mixteado así que pues voy aplicando un poco de los dos en cada contenedor y bueno pues si eres nuevo por aquí te invito a que des un recorrido en los vídeos de este canal y si te gustan los diseños te invito a suscribirte si te suscribes no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo al canal y bueno mis chicas pues estoy pensando en empezar mis transmisiones en vivo estoy empezando a estoy pensando perdón estoy pensando en empezar mis transmisiones en vivo pero las estaré haciendo tal vez de media hora o algo así así que pues si ustedes quieren que regresemos a las transmisiones en vivo háganmelo saber en los comentarios y también si les gustaría que las empecemos de nuevo háganme saber de qué les gustaría si quieren que hagamos más mezclitas y al final hagamos un una rifa para ver a quién se las enviamos o si tienen alguna idea de que podamos hacer en una transmisión en vivo pues háganmelo saber por aquí si están interesadas para pues organizarme yo y estar pues empezando con las transmisiones en vivo bueno mis chicas estaré una vez que aplique el glitter tape los contenedores y pues ahora lo vamos a hacer shake y para que se mixten muy bien los glitter con el acrílico cristal y pues aquí como pueden ver no llené todo el contenedor es como la mitad del contenedor y una vez que ya quedó el mix siento que así está bien creo que le hace falta acrílico cristal pero pues después le estaré agregando más así que pues estaré retirando las bolsitas de los glitters estaré limpiando aquí el tiradero que hice con este bledo me encantó este bledo está súper bonito y pues ahora estaré abriendo todos los contenedores y bueno ustedes como pueden ver aquí algunos contenedores les falta un poco más de acrílico también les estaré agregando más glitter aquí les muestro los glitter camaleón estos fueron los primeros que yo compré esos ya tienen muchos meses nunca los utilicé pero pues me estaré dando un tiempecito también de compartirles un diseñito o de compartirles una reseña así como esta creo que en una reseña sería mejor porque ustedes pueden ver más diferentes tonalidades que en un set pues irían dos tal vez o al menos que me hiciera una uña de cada tonalidad verdad pero creo que en una reseña pues estaría muy bien y bueno mis chicas pues aquí estaré aplicando los mixes en cada tip no estaré encapsulando estaré aplicando el glitter un poquito saturado no está tan saturado pero tampoco estoy dejando como mucha transparencia pero pues eso ya es opcional a la hora de que ustedes realicen un set si lo quieren aplicar muy saturado o si quieren dejar transparencia o pues ya depende como vayan acomodando los glitter si ustedes quieren que se distingan más los tamaños de los glitter así que pues estaré aplicando aquí en los tips todos los mixes una disculpa por mi muestrario está sucio de cuando estuve haciendo mi mezclita neón por ahí cayeron unos glitters y pues no los quité me di cuenta ya ahorita que estoy aplicando el acrílico pero pues ya que termine de aplicar yo el glitter los estaré retirando y bueno mis chicas pues como pueden ver la primer mezclita está súper linda es un color amarilloso que cambia a rosita o fuchsia el segundo mix que estoy aplicando es un rosita que cambia a una tonalidad champagne siendo honesta con ustedes este que estoy aplicando no me gustó tanto siento que como que no se me hizo muy especial porque no se nota mucho el cambio de color no es tan notorio el cambio como en los otros así que este se me hizo como un glitter bonito pero normal no camaleón como los otros porque siento que no cambia mucho tendrían que ser muy observadoras para ver el cambio y bueno pues estaré aplicando la tercer mezclita esta que estoy aplicando es mi favorita esta me encantó es un verde que cambia a naranja este glitter es súper bonito para un diseño de otoño o cualquier temporada del año no importa está súper bonito este como pueden ver si se ve mucho el cambio de color con el movimiento y pues este fue mi favorito y otro que estaré aplicando después una disculpa chicas si me escuchan rara de mi voz estoy enferma de mi garganta me duele demasiado mi garganta ya estuve tomando medicamento pero pues ya tengo varios días así así que una disculpa si me escuchan rara espero que me entiendan lo que estoy diciendo y bueno pues aquí continuaré aplicando el mix no estaré encapsulando así que estoy tratando de que la aplicación me quede uniforme que no me quede bultosa porque una vez que termine de aplicar el glitter estaré dejando secar y después de eso estaré aplicando el top coat para que ustedes vean cómo se ve ya con un finalizado brilloso así que pues aquí continuaré este mix que estoy aplicando también me encantó no sé aquí en cámara por qué no se ve el cambio de color pero este es un verde que cambia a un azul rey muy bonito me encantó también este verde y vean que yo muchas veces les he dicho que no soy tan fanática del verde pero bueno este me encantó porque cambia a un azul súper bonito por más de que moví la base donde puse los tips al final de la aplicación por más de que lo moví le busqué formas siento que si se ve el azul pero no se ve tanto como en persona y bueno mis chicas aquí ya terminé de aplicar los glitter ya se secó muy bien así que estoy aplicando el top coat para llevar a lámpara al final apliqué el glitter plateado que viene con estos glitters el plateado también no me gustó tanto no se me hizo tan especial el cambio del color al final ustedes lo estarán viendo como pudieron ver cuando empecé el video me sobraba un contenedorcito con acrílico cristal así que decidí aplicarle el glitter plata y lo apliqué en un tip y bueno mis chicas pues aquí así es como va quedando este pues este diseño iba a decir esta aplicación ay una disculpa me duele mucho mi pecho me duele mi garganta y no me siento bien mal pero bueno bueno mis chicas aquí de estos cuatro yo me gustaron tres el que no me gustó tanto fue el rosita ese no me gustó tanto así que de los otros tres estaré yo ordenando más lo estaré ordenando por separado lo pueden ordenar en 50 gramos por separado y les viene saliendo en un poquito menos de 8 dólares así que yo los tres que fueron mis favoritos los estaré ordenando en 50 gramos cada uno y el plateado con el rosa esos no creo que los vaya a ordenar en una cantidad más porque no me gustó tanto el plata si tiene un tono que cambia de plateado a rosita pero como les digo no me gustó tanto así que pues de ese no estaré ordenando más y bueno mis chicas pues aquí ya finalizó esta reseña espero que les haya gustado espero que te guste Lidia esta reseña que los puedas adquirir hermosa besitos a todas que Dios me las bendiga y una vez más muchas gracias por siempre estar acompañándome en mis videos gracias por sus likes gracias a las que comparten sus videitos y me los etiquetan bueno Dios me las bendiga gracias a todas y nos saludamos en un próximo videito bye bye